Y usted es el centro de esa obra del Señor. Si allá arriba explotó una estrella enana y se convirtió en un enano blanco, y cada explosión contó la gloria de Dios. Si allá arriba otra estrella explotó y en millones de años se convirtió en un supernova, y un asteroide botó miles de piedras y adoraron al Señor. Escuche bien, David dijo en ese Salmo 19 al final, si todo lo que hay allá arriba sin tener vida ni ánima cuenta la gloria de Dios, cuanto más yo que soy la obra perfecta de su creación, mi boca entonces tiene que confesar su gloria. Su gloria, sean gratos los dichos de Jehová. Su meditación es la roca mía y Dios mío. Aleluya. Por eso le cantamos y le adoramos y le decimos Santo, Santo es tu nombre. Y en este momento, Dios, te alabamos a través de nuestros diezmos y ofrendas. Gloria a Dios. Agradecidos por todo lo que nos has dado. Agradecidos por el techo, por el calzado, por el alimento que disfrutamos hoy, cuando Señor tantos no tiene. Tenemos la bendición de ser bendecidos, Señor, por ti. Por ello agradecidos, Señor. Es la única manera tangible de yo decirte gracias a través de nuestros diezmos y ofrendas. Por eso hoy aprendamos con alegría y con gozo y diezmamos para la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor. Amén. 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 Oh, sí, Señor. Que bueno llegó la Navidad. Que bueno llegó la Navidad. Calle, copa y alegría. Cristo es la Navidad. Y el que tenía, Cristo tenía. Alegría. Cristo es la Navidad. Y el que tenía, Cristo tenía. Alegría. Que bueno llegó la Navidad. Que bueno llegó la Navidad. Calle, copa y alegría. Cristo es la Navidad. Y el que tenía, Cristo tenía. Alegría. Cristo es la Navidad. Cristo es la Navidad. Y el que tenía, Cristo tenía alegría. Felicidades. Felicidades, amado hermano. El que tenía, Cristo es la Navidad. Cantemos, cantemos, hoy que ha nacido energía, cantemos, cantemos, con orgullo y alegría, cantemos, cantemos, hoy que ha nacido energía, que bonito es cantar el cielo de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, que bonito es cantar el cielo de la Navidad, que bonito es cantar el cielo de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, que bonito es cantar el cielo de la Navidad, que bonito es cantar el cielo de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, que bonito es cantar el cielo de la Navidad, oh hermano, vamos a cantarle, que bonito es cantar el cielo de la Navidad. Amén